En el kilómetro 4500 de la ruta 104 en el departamento de Maldonado se encuentra la Fundación Pablo Achugarri. Dicha fundación ha estado estos primeros días del año en varios portales de noticia a nivel nacional e internacional porque el pasado 8 de enero se inauguró el MACA, Museo de Arte Contemporáneo Achugarri. Hasta allí llegamos y nos recibió el propio Pablo Achugarri. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre muy cercano a los artistas, a los artistas nuestros. Recuerdo las primeras esculturas con Miguel Bategasore y el Toto Podestá y el amigo Broglia. Y bueno, ahí se dio el puntapié inicial en su momento al parque de esculturas. Y bueno, después han seguido otros edificios hasta que llegó esta nueva criatura que es el Museo de Arte Contemporáneo. El turismo internacional ya busca también otras actividades, las actividades culturales son las que hacen que el turismo se quede más tiempo en una región o que venga especialmente, por ejemplo, aquí inauguramos una muestra de Cristo y Jean-Claude, los artistas. Es la primera retrospectiva después que fallecieron estos artistas y se hace acá en el Uruguay. Entonces, cuando todo esto hoy acaba de salir en una revista Art Forum de Estados Unidos, un muy lindo comentario sobre acá, sobre el MACA, sobre el museo y demás. Y entonces es posicionar a Uruguay en el mapa de las grandes exposiciones a nivel internacional. Un proyecto muy lindo que yo se lo confié al amigo Carlos Sot y que él hizo esta obra que realmente es un legado, un legado de su talento y es, digamos, una obra que tiene muchas dificultades técnicas, no es una obra, digamos, típica de la construcción, sino que hubo necesidad de enviar y de hacer, hacer piezas en el exterior, en Francia, como en Francia elaboraron la madera de Eucalitus Red Grandis, lo volvió al Uruguay, el techo fue hecho en Alemania. Bueno, en fin, en muchos, muchos países, o empresas de muchos países estuvieron trabajando, digamos, en lo que fue la construcción del MACA, que duró prácticamente casi tres años. Así que, bueno, ahora que está activo es la oportunidad de verlo, de ver lo que es una obra de arte en sí mismo, que es el contenedor, que es el museo, el edificio en sí mismo. Entonces, más allá del contenido, pero el contenido a su vez es muy importante, hay obras como la de Fonseca, hay obras como la de Luis Nebel, son como muchos artistas nacionales e internacionales que están presentes en el museo. Entonces, es la posibilidad de venir a ver, aprender y estudiar y seguir estudiando. Si uno se entusiasma con los autores, puede ir a estudiar, a ver qué hizo, qué no hizo. O sea, es una puerta abierta a la imaginación. Recordemos que está siempre este parque de 40 hectáreas, donde hay 75 obras para visitar a distintas horas del día, y de repente cuando está muy caluroso ir al museo, hay varios edificios que tienen obras. Entonces, es un poco un lugar de encuentro, donde la familia puede llegar con todos sus integrantes, los niños. Sobre todo, es muy importante que los jóvenes, los niños, se acerquen y que vayan descubriendo a través de su curiosidad los diferentes autores. Así que dejamos la invitación, entonces, para que se acerquen a la Fundación Pablo Achugarri, todos los días en un horario sumamente amplio. Sí, el museo está abierto desde mediodía hasta las 8 de la noche, todos los días, y también tenemos el parque que ya está abierto desde las 10 de la mañana. ¡Gracias!